4 personas resultaron lesionadas por arma de fuego en el centro nocturno denominado Platinum. En las primeras horas de este jueves, dos sujetos armados llegaron al lugar, ubicado en la avenida Tecnológico a bordo de una camioneta Nissan color gris, para realizar varias detonaciones de arma de fuego, mismas que hicieron blanco en 4 personas. Hoy por las primeras horas, entre las 0.30 y las 1 de la mañana, observó que entró al estacionamiento del lugar una camioneta Nissan de color gris, ya modelo antiguo, la cual se estacionó, pero en virtud de que se estacionó mal, él se iba acercando para decirles que se estacionaran bien, cuando en ese momento ve que se bajan dos personas del sexo masculino, y al irse acercando de inmediato ve que uno de ellos saca un arma de fuego y la empieza a disparar, logrando lesionarlo, tanto en tórax como en los brazos, por lo cual él corre hacia el interior del centro nocturno, viendo que otras personas salían para ver que era lo que estaba pasando, y percatándose posteriormente que habían resultado otras personas lesionadas. Los sujetos escaparon hacia el norte de la avenida, mientras los lesionados eran atendidos y trasladados al Hospital General de Celaya. El lugar fue desalojado y quedó a resguardo de los elementos de seguridad. El director de averiguaciones previas, Ricardo Jaime Rodríguez, indicó que en el estacionamiento del centro nocturno, se encontraron 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Los lesionados responden a los nombres de Ricardo Gómez Centeno, de 20 años de edad, quien se desempeña como vigilante del lugar, mismo que presentó una herida en tórax y en ambos brazos, así como una lesión leve en la mejilla. Su estado de salud se reporta como estable, mientras que Miguel Durán León, mesero del lugar, se encuentra grave debido a una lesión en la parte posterior del tórax. Las otras personas ya fueron dadas de alta.